No podemos estar satisfechos porque lo que se ha demostrado es que Vox tenía razón, efectivamente el gobierno se estaba extralimitando, estaba pisoteando la Constitución cuando utilizó el estado de alarma para aquellas funciones que realmente hubiera requerido un estado de excepción. Teníamos razón, una vez más Vox demostró que su servicio jurídico, sus diputados lo identificaron correctamente, pero no podemos estar satisfechos porque la sentencia llega más de un año tarde y por tanto ya es muy difícil reparar el daño causado. ¡Gracias!